¡Abre la rueda! ¡Abre la rueda! ¡Aquilico Forever! ¡Invece a la banda! ¡Rampa! ¡Ana de Saboyas! ¡Invece a la banda de Puerto City! ¡Ana! ¡Compadrito Iván! ¡Necatirra! ¡Sonido Negro! ¡Ana! ¡Los hijos! ¡Algambusaza presente! ¡Ana! 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 ¡Lupis Morales! ¡Era! ¡Sandy! 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 ¡Panico Chaco! ¡Pisabalunga! ¡Oh my God! ¡San Vicente Chigoloaba! ¡Adelé! ¡Carditos! ¡Oh my God! ¡Apanita Marcos! ¡Nasicomobilistas! ¡Oh my God! ¡Ana de Benillo! ¡Chao! ¡Nasicomobilistas! ¡Nasicomobilistas! ¡Y su brother! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Linieron los manitos d'ups! ¡Aló! ¡Amonos Ricky! ¡Venga el chodo de ese ciento vete para... La banda borracha, a Nene, compadrito, ¿creen? Rupert, Jorge Quiroz, Camila y Zoe, Donita, a Nene, Rupert, 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 a Nene, famoso Tony, San Marcos, ¡Ano! Llegó la banda de Toluguita, la bella, Angelito Soleven, carranito de revolución, las malditas escandalosas, Sayoyi y San Luis de Zorquita, ¡Alega la banda del segundo! ¡Alega mi niño el pingüino! ¡Alega! ¡Alega! ¡Acerco Chalo de la Granado! ¡Alega! ¡Alega la barra suena! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Cristo del Peñol! ¡Mis niñas frises! ¡César y sus pitucos! ¡Maribel Chiquillo! ¡Charlie Aguilar! ¡Nos vemos el sábado! ¡Charlie Aguilar! ¡Charlie, Charlie! ¡Mis niños en razas! ¡El Junior! ¡Venga! ¡Juan y Xavier Rodríguez! ¡Mis niños! ¡Ajé! ¡Vámonos! ¡No se menos el sábado! ¡Ese quien! ¡Colonia la presa! ¡Arranitos policiales! ¡Dani! ¡El Chuy! ¡El Chino! ¡Los hijos del barrio! ¡Arraniendo a Rupero! ¡No se ven! ¡Dani! ¡Dani! ¡La Dani! ¡Y remomanas a todos! ¡Minions! ¡Mescanado-sas! ¡Colonia-si! Chiqui Marcos ¿Dónde está el rompero?